Muy buenas a todos, Titanen, estamos aquí con un nuevo video de MarvelSnap Como siempre no puedes dejar un fuerte like, suscribirte si no te ha gustado la campana para no verte en un solo vídeo En la descripción, como siempre tendréis el mazo que uso Y en los comentarios me puedes dejar sugerencias, dudas, lo que vosotros queráis, ¿vale? Antes de empezar a jugar, que os quiero traer unas partidas con el mazo que uso de Destroyer Os quiero comentar una cosilla que no dije, ¿vale? Y es que en el parche tocaron algunas cartas como el Destroyer, como os dije, ¿no? Entonces voy a decir exactamente qué cartas tocaron y qué han hecho con esas cartas Ángela, antes era un 2-1, es decir, un 2 de coste, 1 de poder Ahora es un 2-0, 2 de coste, 0 de poder, como estáis viendo aquí La justificación es que Ángela es una carta que prevalece mucho en muchos mazos Por lo que la estamos debilitando un poco para que otras opciones sean más atractivas Destructor, que es el Destroyer que yo uso, antes era un 6-16, 6 de coste, 16 de poder Ahora es un 6-15, 6 de coste, 15 de poder Destroyer está causando sensación Reducir su poder en 1 le dará a los oponentes más posibilidades de ganar la ubicación en la que se está jugando Misterio, que era una carta 2-5, ahora es una carta 2-4 Ya sabéis que en Misterio tú lo lanzas y lanzas 3 Misterios No te dice cuál es el verdadero Y el verdadero pues tiene 5 poderes, los demás tienen 0 de poder Pues ahora serían 4 Misterio tiene más poder que otras cartas de 2 costos debido a la cantidad de espacios que ocupa en otras ubicaciones Sin embargo, en muchos casos estas ilusiones 2-0 adicionales terminan siendo bastante beneficiosas Por lo que estamos produciendo su poder base en 1 Luego tenemos a Sera, que antes era un 5-5, 5 de coste, 5 de poder Ahora es un 5-4, 5 de coste, 4 de poder Sera es un poco demasiado buena en este momento, por lo que estamos liberando un poco el poder Luego la habilidad de Onslaught ahora se acumula de forma adictiva con efectos como Mystic o Onslaught Citadel en lugar de exponencialmente O sea que es como adicional, no es exponencial, es como que se suma, no se multiplica exponencialmente Cuando comienzas a acumular el efecto de duplicación de embestida, las cosas se salen de control muy rápido Queremos evitar situaciones en las que los jugadores esperen cartas como Iron Heard para reproducir sus animaciones durante largos periodos de tiempo Por lo que cambiaremos la acumulación para que sea adictiva en lugar de exponencial Nick Fury se ha agregado a la serie 3, ¿vale? Entonces estos serían los cambios que han hecho las cartas importantes y ahora vamos con las partidas Bueno, vamos a darle cañita, chavales, con el Destroyer La verdad que no me puse a mirar mucho el parche, la verdad Siendo sinceros, me vi el vídeo con vosotros y demás del tema de lo que habían cambiado y eso Pero no me había visto el tema de los nerfeos y eso Y bueno, pues os quería traer un vídeo explicándolo porque probablemente habrá gente que se habrá dado cuenta Y dirá, hostia, que rayada, ¿no? Entonces, bueno, pues para que sepáis, digamos, los cambios que han hecho en ese aspecto Vale, después del turno 3 las cartas cambian de lado Voy a jugar aquí... Sí, voy a jugarlo aquí, esto Vamos a jugar al Lizard ahí No lo voy a jugar lógicamente aquí porque si no se lo estoy regalando Y ahora, con meter esto aquí y un Profesor X, he ganado a la izquierda directamente 9 de poder, perfecto Y con esto gano a la izquierda ya directamente Igual incluso lo que puedo hacer va a ser... Igual hago una cosa mejor, ¿eh? Igual hago así y me diréis, ¿por qué, Titán? Porque realmente, como tengo el Destroyer, son 8 de poder No creo que me remate 8 de poder, lo veo bastante complicado Es más, podría meterle Snap porque tengo para meter el Destroyer Es decir, puedo meter aquí al Clow para meter 6 de poder aquí Meter un Destroyer aquí y listo O sea, no creo que me remate esto Lo veo bastante complicado, se me tiene que ganar el lado izquierdo A ver qué juega, claro Iron Man, vale, pues juego un Iron Man Iron Man sí que está un poco complicado Me lo puedo poner bastante jodido, la verdad, el Iron Man Pero bueno, vamos a hacer así y así Y vamos a ver qué hace Entonces, hacemos así y metemos Destroyer en el medio y ya está Aunque me quite un poco de poder al Warpath, no pasa nada No pasa nada porque realmente no voy a poder hacer gran cosa Si no, ahí, ¿sabes? Y si me toca una... Una... Ahí lo diré, chaval El Spectrum, me toca la Spectrum ahora Pues podemos hacerlo bastante guay Vale, tiene que jugar cartas a la izquierda Porque si no, es en el chat Ok, con Mystic Utiliza eso también para multiplicar el poder Ahí estamos Jubilí ¿Qué le juega? Depende de lo que le juegue, puedo ganarlo o no Iron Heart Bueno Vamos a meter al Destroyer Perdería 3 de poder, ¿no? 4 de poder 15 Bueno, no pasa nada Vamos a ganar en el medio y ya está Tengo que ganar solamente una ubicación nada más 15 de poder Que son 21 de poder Que tendría aquí en el medio Que son 11 11 que tiene que remontar aquí, ¿sabes? 11 de poder Más también tiene que ganar aquí Lo veo complicado, la verdad O sea, 11 de poder Sería unos 6 Tiene que jugar una carta de 6 de poder Y aquí tendría que jugar una carta de... 15... 7... 4 de poder Tiene que jugar una carta de 6 aquí Y otra de 4 aquí Complicado Aquí sería más fácil Porque tiene Ángela Entonces Ángela le da bastante poder Hay que jugar Psylocke No te da Y Black Panther si te da Pues GG Hemos ganado Psylocke no le daba ahí el poder GG Pues eso Como os iba diciendo El nuevo marco de Infinito Es God Me gustan bastante los artes nuevos También los efectos de las ubicaciones Que hoy por cierto he ganado mi primera partida En la ubicación de Ego Siempre la ubicación de Ego me hacía perder Siempre o me tenía que retirar Porque si no iba a perder Y hoy pues me ha hecho ganar Y he ganado 4 puntos La verdad O sea, que no me puedo quejar Por fin Bueno, realmente sí que me puedo quejar Porque no sé cuántas veces me ha tocado La ubicación de Ego Y es que me tocaba una basura Los efectos al revelarse Y no se activan Pues voy a hacer una cosa Que es la siguiente Voy a meter esto aquí Porque probablemente juegue un Iron Fist O alguna cosa de estas ¿Sabes? Entonces O juega aquí O no juegas en ningún lado Las cartas al revelarse En My Frame Y eso está bastante bien Lleva mazo de movimientos Eso está claro Que lleva mazo de movimientos Solo que esta ubicación La va a tener bastante jodida La verdad Porque aquí no va a poder jugar A... Ahí está el Volture Aquí no va a poder jugar Al... Lo diré Que te voy a tirar esto aquí Aquí no va a poder jugar Al... Hostias Cómo se me va tú Al Doctor Strange Que se me iba ¿Vale? Al Doctor Strange Ni va a poder jugar Tampoco Estoy hoy Como estoy ¿Sabes? Ni tampoco la otra carta Que lo que hace Es que la tiras Y que puedes mover las cartas A esta ubicación No va a poder jugar Ninguna de esas dos cartas ¿Vale? Entonces no va a poder jugar Ninguna de esas dos cartas Es que hoy dormí una mierda La verdad Entonces hoy estoy Ahí y tal Pero me entendéis No va a poder jugar Ninguna de esas dos Entonces no va a poder mover Las cartas aquí Aquí sí que las va a poder mover ¿Vale? O sea, va a poder tirarlo aquí Perfectamente Va a poder mover aquí Pero si lo mueve aquí Ya está O sea, se va a quedar aquí A la izquierda Todo el poder Y en el medio y la derecha Sobre todo la derecha Va a estar bastante jodido Y luego la carta tocha Puede sacar O al Gendal O puede sacar A la 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 América Chávez Iron Fist Pero eso no funciona Vale Meto esto aquí Si gano esta ubicación Es meter simplemente A Clau aquí en medio Y que potencia esto Y ya está Si juega en medio Que diría que juega las cartas en medio Pues igual no Cool Buster Nos activa Ahí está La gano Vale Si no A lo mejor sería esto Se ha rendido Ya está GG Con simplemente hacer eso Ya tenemos la partida Bastante fácil La verdad Bueno Siguiente partida En este vídeo Las partidas están yendo rápido Pero bueno Ya veis que Las partidas En este elo Es un punto Dos puntos Como mucho Aunque hoy estuve jugando Después de comer ahí en el pueblo Que me lleve el iPad Yo tengo el iPad Pro 2018 Tiene ya cuatro años Así Va como el primer día La verdad No tengo pensado cambiarlo A no ser que funcionase mal Pues siento así que lo cambiaría Pero no tengo pensado cambiarlo A priori Y estuve jugando ahí Que se me hace muy cómodo jugar ahí Yo Ya sabéis que todos los vídeos Suelen subir en el PC y demás Porque para grabar y demás Es lo más cómodo Pero Para jugar Así Fuera de casa y eso Prefiero mejor el iPad La verdad Obviamente si Si estás en un sitio Que tal Por ejemplo Estoy en la casa del pueblo Pues bueno ¿Sabes? Pero Si estás en la calle Pues lógicamente No vas a estar con un iPad ¿Sabes? Pues jugas con el móvil Ya está Pero bueno Está bastante bien Vale Ok Coloco una carta en el turno Voy a tirar esto por si acaso Porque como me coloca el destroy Y me reviente todas las cartas Voy a flipar Creo que lleva mazo de activación Muy probablemente Lleva mazo de Wong Porque esta carta Levo ni Mao Se utiliza bastante en el mazo de Wong Y tenía el Wolfsbane Y en cuanto vio al Cosmo Se ha rendido Así que llega el mazo de Wong Probablemente Bueno Vamos con la siguiente partida Macho Si es que Luego me decís Titan Es que los vídeos son muy cortos ¿Yo qué quieres que haga? Es que Que os pongo 34 partidas Es que Estáis viendo lo que hace la gente La gente se rinde En nada Y de punto en punto En punto en punto Todo el rato Es impresionante Aunque bueno Mientras que ganes un punto Y no pierdas puntos Ha ganado bastante más Porque imagínate Si pierdes por un punto Vale, retiras Realmente ganando un punto Es como si ganases dos Porque no pierdes uno Y ganas uno Y si pierdes ya de dos O de cuatro Pues ya ni te cuento O sea, realmente Será bastante más worth Pero bueno ¿Qué toca aquí de ubicación? Las cartas se mueven a la derecha Ya ha mazo de movimiento este cabrón 100% ya ha mazo de movimientos O sea, intento liar Voy a intentar liársela Bueno, igual Igual no es buena idea Porque las cartas en el turno 5 Cuestan uno más Es la putada Es lo que a mí me jode Que no voy a poder jugar El Profesor X Igual esta partida Si que la tengo jodida yo Tendría que haber retirado Probablemente Me tiramos esto aquí Partido igualmente Tendría que haber retirado yo Probablemente me tenga que rendir No la tengo nada Pero que nada bien La verdad esta partida Pinta bastante mal Siendo sincero Esta partida tiene pinta De ser su render Pero como una casa Pero ya desde el minuto 1 Lo tendría que haber hecho Porque esta ubicación Me jode un montón al mazo Y luego bueno Pues cuando hace snap Pues lógicamente es que tiene Eso es el Cloak Lo que os quería decir yo Lógicamente es que tiene Alguna carta para eso Para joderme Vale 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 A ver si se espera El Destroyer Al mover las cartas A la izquierda Y dejar ahí al Lizard Igual se espera otra cosa ¿Sabes? Pero yo lo que tengo pensado Hacer es meter aquí Destroyer Y destruir todas estas cartas O sea Estas cartas de aquí No porque tienen el Armor Pero destruir al Lizard Porque igual no se espera Que juegue cartas a la derecha Teniendo en cuenta De que tengo el Warpath Va que va tío Este yo creo que es Surrender como una casa Estoy intentando Alargar lo inimitable Buah 24 Se la está sacando La pronga Con Con el Human Torch La verdad No olvídate Y mira esto es lo que os decía El Marco Infinito Es Jesucristo La verdad Y bueno en fin Espero que Que os haya gustado el vídeo Vamos a retirarnos Porque estas son las partidas Que no se pueden ganar Y nada Muchos apoyos cracks Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós